familia radial, que les tengo una sorpresa. Estoy muy emocionada porque me estoy reencontrando con un gran amigo, bueno, un gran profesional, un gran doctor, un gran dermatólogo, pero un gran amigo, que no lo veía hace muchísimos años, Héctor Fensalida. ¡Hola, Héctor! Hola, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás para acá contigo? ¡Ey, pero qué buena onda verte! ¿Cuántos años? No sé cuántos años han pasado, pero siempre me gusta encontrarse. La última vez que nos vimos, por el año 2004, por ahí, por ahí, claro, claro. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo ha sido la vida de sus hijos? Bien, grande, todos los niños grandes. ¿Qué edad tienen los niños ya? 21 y 14 ya. ¿Tú eres un profesional de estas estudiantes de la universidad? Sí, están en la universidad. ¿Pero están en dermatología? No, no, medicina, bueno, todavía en medicina general obviamente tiene que cerrar su medicina. Quizás se les interesará por la dermatología, pero... ¿No se ha visto todavía? No me gusta harto, pero hay que esperar eso. ¿Y ahí no se ha visto igual de trabajólico? Igual, 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 todavía puedo. Me canso más, sí. ¿Y tú estás trabajando en el ministerio? En el ministerio, sí, bueno. ¿Y qué es esto? ¿La gestión a otro nivel? A otro nivel. Sí, logramos establecer, fíjate, buenas relaciones entre los equipos de salud. ¿Qué es lo que...? Nadie puede solucionar el problema de salud salud. ¿La gestión humana? La gestión humana. Nadie puede solucionar solo. Entonces tú tienes que relacionarte y tienes que formarse redes de trabajo. Lógico. Y voluntad. Y voluntad. Y estabas con equipo. Estabas con equipo. Y eso significó estar ahí con un cargo bien interesante de poder viajar mucho, conocer todos los hospitales del país, establecer estas relaciones. Yo creo que esto es una radiografía, pero así, real. Absolutamente. Yo creo que soy el que más se ve la salud pública de este país. No me cae ni nada, con el compromiso que tení. Claro. Me imagino que cada día lo tenía ni nada más. Cada día lo más. Sí, seguimos trabajando en el hospital público, seguimos trabajando en la universidad pública. ¿En qué hospital público estoy trabajando? En el Pino. Ah, está ahí, está ahí. Toda la población de San Bernardo y el bosque es nuestra población asignada, que son 500.000 habitantes, que no es menos. ¿De ahí de quiénes dais? Ahí voy cuatro días de la semana. O sea, bastante. Estoy todo el lunes, todo el miércoles, todo el jueves, o sea, estoy... No, pero además está con tu consulta particular. Después de la tarde, de alguna manera. No, pero además está enseñando, está enseñando a la... o sea, que se convierta en un especialista en dermatología. Así es. Está diciendo docencia para especialistas. Estamos, justamente, con la Universidad de Santiago, ya en el año 2013. Teníamos un programa aprobado desde 2009, no habíamos podido llevarlo acá porque yo estaba en nuestra función, hasta que ya decidió finalmente alocarme a esto y estamos con un equipo interesante. ¿Cuánta gente está ahí enseñando? En este momento hay 12. 12 médicos que están en formación. ¿Qué van a ser especialistas? Los primeros ya están dando su examen final ahora en diciembre, ya. ¡Qué bonita obra! Así es, pues, ya tenemos un aporte, digamos, a la sociedad ya concreta, ¿verdad? Los médicos que van a trabajar en hospitales públicos y su compromiso es trabajar en hospitales públicos. Eso, esto, no, pero que no se vayan a ir después, porque te va a decir que... Claro, tengo un compromiso ello que es... Por lo menos unos años. Son seis años, por lo menos, que tienen que estar en horario completo en un hospital público. Así que eso es bueno. ¿Eres tú el único que está haciendo docencia para eso? No, 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 estamos con un equipo, estamos con un equipo de... ¿Y hay otras universidades que están haciendo lo mismo, no? O sea, la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile y la Universidad de Católica ya hace años que forman especialistas en el sistema público. Hay muy pocos especialistas en el sistema público. Sí, muy pocos. Prácticamente no hay. Es que hay, hay, pero lo que pasa es que la demanda es cada vez más creciente y también los colegas, habitualmente las horas que dedican a trabajar en hospitales públicos son poquitas, no son muchas. Oye, espérate un poco, y no podemos dejar de mirar que no estamos envejeciendo porque estamos vivos. Por lo tanto, está cambiando la problemática de la salud en nuestro país. Sí, así es. O sea, los perfiles de morbilidad van cambiando y cosas que son inherentes a la vida misma, en el sentido que, claro, todos nos alegramos cuando decimos que la perspectiva de vida aumenta. Claro, pero cuando... Y hoy en día aumenta, tenemos 80 años de perspectiva de vida, pero eso significa que... ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Justamente porque no todos aumentan saludablemente. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Todo el caso cultural, ¿ah? Y aparecen cosas que antes, cuando la gente moría a los 60 años, no estaban. Tú sabes que tengo una amiga mía que acá llega de Japón, impresionante, estuvo en Japón, me dice que la gente es tremendamente longeva, no tiene unas rugas. ¿Por qué? Porque ellos hacen meditación. Primero que todo, tienen una dieta baja en azúcar. Sí. ¿Te fijaron, no? Tienen una dieta muy vegetariana, pero también comen proteína. Claro. Hacen mucha meditación, hacen ejercicio, caminan mucho. Es cierto. Son todos flacos y dicen que es impresionante que tienen 80 años y que parecen de 50 a 60. Sí. Entonces, nosotros culturalmente somos un país que vamos a hacer una tendencia de enfermedades. Porque hay mucha diabetes, hipertensión, azúcar, sobrepeso, bueno, todo lo que es mental, que cada día aumenta más. O sea, nosotros tenemos un mal tonístico como país. Es que nuestro país va envejeciendo, como no han pasado muchas cosas. Hemos tenido grandezas económicas que no van a acorde con la cultura. Pero sin desarrollo personal. Sin desarrollo personal. Entonces, te crea cierta soberbia. En la salud pasa algo parecido. O sea, empiezan a haber mucho más recursos de la red de la tecnología. Y todo eso te lleva a tratar de incorporarla abruptamente, pero no hay una preparación para ello. Entonces, nadie tiene conciencia de que todos hoy día queremos andar en auto, bajarnos del ascensor, llegar al auto y del auto llegar a otro lugar. Nadie quiere caminar. O sea, te dicen, nadie tiene que estar en auto, o sea, a 10 cuadras del lugar y se te hace complicado. Claro, no entendí. El sedentarismo es lo más peligroso. Y esto también es lo que pasa también. Y por qué si hay tantos especialistas en el sistema privado, ¿por qué los especialistas te atienden en 15 minutos y te despachan? Es que también tiene que haber una sobredemanda. Hay sobredemanda, pero también ahí yo creo que hay distintas. Cada especialidad tiene sus tiempos. Es lógico. O sea, pero hay muchos que te atienden en 15 minutos. Claro, ahora, dermatología, y voy a defender lo mío, digamos. Y además de lo que más conoces. Y lo que más conoces, por tanto, más de 20 años, 25 años. Claro, dermatología es visual. Entonces, tú el 95% del diagnóstico que tú haces es muriendo. Tienes que mirar. Tienes que mirar todo. Y el paciente entra y ya uno ya tiene parte del diagnóstico. Y después cuando te muestran lo que quiere mostrar, si es que no está a la vista. O sea, los lunares, manchas. Claro, entonces es mucho más fácil. Ahora, claro, evidentemente que en otras especialidades, tú necesitas muchos más datos. Muchísimas más historias. Ahora, ahí, claro, la diferencia de hoy en día de los especialistas y ultraespecialistas, porque cada vez hay especialistas... Más técnicos. Más técnicos. Cada día me hicieron más técnicos. Más técnicos dicen, yo soy un chamatólogo de muñecas, yo soy un chamatólogo de rodillas. O sea, el hostalmólogo de la rodilla. Para allá vamos. Entonces, cuesta encontrar un doctor que te escuche... Ma integral. Ma integral. Cierto. Bueno, ¿a tú es cómo? Tratamos de hacerlo. Te conozco, te conozco, te conozco. Oye, ya, escúchame, estás súper bien, ¿eh? Sí. Físicamente estoy bien. Muchas gracias. Usted salió nunca más pelo eso. Ya no salió ya, ¿no? Esa es la ventaja. Yo siempre dije la ventaja. Sí. Es el cambio precoz. Es que va a estar igual. Toda vez la gente que encuentra... Yo veo a todos los chiquillos, yo veo a todos los doctores de la lódez y cachalos, ¿no? O sea, yo no iba a sentir exacto. Pero es que los lódez pelados. Sí, no sé. Era predecible eso. Oye, Héctor, mira, escúchame. Hablemos un poquitito de las alergias tan impresionantes. Yo siento que las alergias hoy están más fuertes que nunca. Se demoran mucho más en los episodios de crisis y como que se aumentan sensaciones y síntomas. No sé, una percepción mía. Sí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Qué es lo que estáis viendo tú con respecto a esta sensación de la primavera, los ojos, la nariz, los estornudos, andar todo el tiempo como gangoso, con dificultades para respirar, con problemas de, bueno, rinitis alérgica, problemas de los fronquios, todo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo están las alergias? Claro. Mira, yo creo que efectivamente el diagnóstico es correcto. O sea, hay un aumento de la incidencia de la posibilidad de desarrollar las alergias. ¿Por qué? Ahora, es multifactorial. Es multifactorial en el sentido que yo empiezo a buscar los factores que tú analizas, meta-análisis que se llaman de grandes poblaciones. ¿Cuáles serían los factores más influyentes? La lactancia materna, por ejemplo. La lactancia materna que en la antigüedad era mucho más larga, más prolongada. Y era sagrada. Y era sagrada, ¿cierto? Y era como casi... Un año. La madre que no daba lactancia se sentía mal de no... No, era muy rara. ¿Cierto? Y era casi castigada, así como... Pero el día se está incentivando eso. Sí, se está incentivando. O sea, una libre demanda de la lactancia también. O sea, que el bebé a la hora que quiera y no a la hora que se le ponga cierto horario. Todo tan rígido. Claro, claro. Entonces, es más sacrificado para la madre. Pero es así. Entonces, la lactancia materna yo diría que es una de las factores más importantes... ¿Qué te ayudan? ...en transmitir defensas, ¿ya? Preparación para la vida misma hacia adelante, digamos, no solo en lo estructural y físico, sino también en lo afectivo, en el apego y todas esas cosas. ¿Es verdad que la alergia tiene relación con las emociones de la infancia? Sí, por supuesto. O sea, que tiene que ver con una carencia afectiva, de alguna manera, leída por el niño, que hace que él manifieste su pena a través de la alergia. Todo esto se relaciona en lo que se llama el sistema psicoinmuno neuroendocrino. Es decir, la cosa de esta situación es la piel, las hormonas, las emociones a nivel de deliberación. Los pensamientos, las creencias... Y eso te condiciona a una modificación de cierto switch inmunológico. Entonces, las defensas, de repente, en vez de la... Porque los procesos defensivos del organismo son, eso, defensivos. Pero, sin embargo, dado todas estas modificaciones ambientales... Es que te llevan a que una cosa que es defensiva termine siendo, de repente, dañina para el mismo cuerpo. Y así se condicionan las alergias. Si a ti tú le sumas la evolución ambiental... La mala alimentación... Claro, la forestación. Porque hay que plantar árboles que no son los adecuados. Claro, los plantan porque son más rápidos, porque son más rápidos, porque son más rápidos, y son más ricos, y son rojas permanentes. Claro. Entonces, pero no se fijan en las consecuencias que tienen. ¿Qué es eso? No se regula eso, no se regula eso. Y es porque, cuando te agradezco a Gonzalo Santos, nuestro querido oftalmólogo, que finalmente falleció, Gonzalo siempre decía, ¿quién es el genio que mandó a poner tránsito de alcohol en las comunas, en las calles? Claro. Porque es uno de los principales motivos de los problemas de la playa. Sí, es el motivo. Y lo siguen plantando. Pero siguen plantando en todas las condominiones nuevas, por ejemplo, porque ya con tres costaños tienen ya árboles grandes. Entonces se puede vender más rápido. Se puede vender más rápido, más bonito, más verde. Entonces son otros los objetivos que priman. Entonces te digo, por un lado, la lactancia. Por otro lado, el aumento de las forestaciones con árboles, que no son árboles autóctonas, digamos, de cierta manera. Después tú tienes todo lo que son las dietas, los alimentos. Los alimentos, muchos alimentos transgénicos. Entonces, ¿qué lleva a modificar la proteína normal, sana, que era de un pollo de campo real, versus un pollo? Obviamente, ¿qué pasa a esas modificaciones? O sea, es multifactorial. Es multifactorial, definitiva. Claro. Por eso es que yo siento también, y veo, gente que nunca tenía alergia o diatón. Claro. Y es así. Y es de los dos factores. Y es de los dos factores. Además, tienes tú, hay que tener que restable lo que es la parte genética. O sea, uno tiene un background genético, uno tiene un componente genético. Entonces, esta es mi genética, y tengo tantas potencialidades de desarrollar, así como uno puede desarrollar habilidades. Claro. Por lo tanto, digamos, si nunca has tenido un pie adelante, a lo mejor, si te pones un piano, podría ser un gran pianista. Claro, ¿por qué no? Porque tienes la genética, te lo puedes ya definir. Lo mismo pasa con las alergias. O sea, uno tiene un potencial de desarrollar alergias. ¿Puedo chequear eso? Eso. ¿Se puede chequear antes? No. No, ah. O sea, mira, hay todo lo que es la codificación del material genético, está todo estudiado, pero no se ha llegado a hacer la precisión misma. Te puedo decir, mira, yo, o sea, tal vez se puede diagnosticar, pero no puede decir que antes. De volverte antes, claro. Hay ciertos exámenes que todavía están en etapas no tan clínicas, más en etapas polimentales, que te permiten decir, mira, usted tiene opciones de desarrollar cáncer, o usted puede desarrollar alergias, o no puede desarrollar eso. Mira, por un lado, como que uno quisiera saber, por otro lado, no puede desarrollar eso. Es casi claro. No, pero hoy día ya casi una ficción. No, eso es casi una realidad que se puede hacer. Pero claro, también imagínate lo que significa estar ahí todo el día pensando que estás sentado sobre una bomba de tiempo. No, pero no sé si es bueno saberlo o no saberlo. Claro, claro. No, pero sí es bueno saber las cosas que hacen. Pero las cosas que tú puedes. Que me hacen mal. Justamente, que tú puedes modificar. O sea, si tú tienes más ciertas resistencias para ciertas enfermedades, si estás en el campo respecto a si tienes la ciudad, y tienes la opción de elegir a lo mejor en la vida. Claro. Podrías elegir el campo y no la ciudad porque tú sabes que es el ambiente más óptimo para ti. Y eso es importante tomar conciencia de tu cuerpo, de tu sistema. Así es. Porque cada organismo es diferente. Así es. Entonces yo tengo cosas que son fuertes y otras cosas que son más vulnerables. Tengo potenciales y tengo tifias, por decirlo de alguna manera. Claro. Es bueno eso saber eso. No, desde ese punto esto es bueno. Uno puede estar un poquito más preparado. Más que nada, no para esta parte media morbosa de saber que te puedes, de que vas a morir. ¿Cierto? Tú, pero sí de saber cómo yo podría ayudarme a tener una vida más sana para prevenir probablemente o disminuir la gravedad de la enfermedad futura. Bueno, estamos contando de vuelta con el doctor Héctor Fransalía que estábamos conversando de que con respecto a invertir en uno. Fíjate que es curioso. Nosotros somos capaces de contar una zapatilla en 60, 70, 80 lucas. Y nos cuesta hacer un copago para ver un especialista en el sistema público, un copago de 8 lucas. Menos. Dime si tengo razón o no. Absolutamente. ¿Qué nos pasa a los chilenos con el autocuidado personal? Yo creo que no hay cultura. Yo creo que, entre otras cosas, se abueló la educación cívica, ¿cierto? ¿Qué vitalidad? Pero también, claro, y también no existe un sistema de la educación, que yo creo que más que ya hay conocimiento específico, que hoy en día tú no... Claro, que tú lo tomas por internet y esa cosa, de reglamentos, de leyes, lo puedes... Pero la forma de cómo te comportas, cómo te creces, cómo te relaciones, la sociedad, el respeto tuyo, digamos que tus derechos llegan hasta que no pasan ya los derechos del otro. Pero todas esas cosas, de ninguna parte, si no tienes una buena familia que te lo diga, no lo tomaste, no va tú. El protegernos, el cuidarnos, porque las madres cuidan a sus hijos, pero no se cuidan a niñas. Entonces, es como absurdo, porque la mamá enferma... No hay soporte para nadie. No entiendes, ¿verdad? Claro. Entonces, es como que a mí no me va a pasar, es como, de verdad que es un tema, yo creo que ahí estamos por un... Yo creo que me voy mal. Pero, yo decía, el tema de esto de los copagos y las cosas en los hospitales, que son muchos costos bajísimos, y las personas se llegan a pagar mucho. Mal acostumbrado. Mal acostumbrado, yo creo que tiene que existir un copago. Sí, absolutamente. Tú lo valoras más. Lo valoras. Ya, es. Vámonos con los... Vámonos, ayúdanos. ¿Qué hacemos? Hay exámenes que se hacen, hay deschatamiento. ¿Qué pasa cuando tú no puedes cambiar de vida, no puedes cambiar de lugar? Claro. Porque de verdad te consta con esos problemas. A ver, ¿qué se hace? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer... ¿Exámenes se pueden hacer? Exámenes se pueden hacer. Para las personas que tengan estas sensibilidades especiales contra el elemento, ya sea inhalante o alimento... Ya. Hay un examen que es el, digamos, el test cutáneo, que es muy solicitado. Que te inyectan como... Que te inyectan distintas sustancias delante del brazo. Y se espera la reacción a los 15 o 30 minutos, se va a tener una foto que se pone rojo, porque tú eres tan sensible a eso. Y miren cuántas crucecitas, y eso te da un valor y uno dice ya, eres alejado. Y te da un referente. Y te da un referente para que tú sepas de qué cuidarte, más o menos, qué cosas evitar. Claro. Yo diría que ese es el examen más básico, pero tampoco existe mucho más. O sea, hay exámenes de sangre que tú vas a gastar. Hay unas proteínas que se miden, que son la IgE, que probablemente muchos de los auditors no van a haber escuchado. Y que tiene que ver con, claro, un sistema de IgE alta, es alógico. O sea, hay iglesias específicas para ciertos... Eso es lo que se han hecho. Después que ya... El primero. El primero, que tiene un poco, a lo mejor, resistente a los tratamientos. Todas esas cosas se pueden hacer. Pero, la verdad que, más que todo este... Ahora, el examen y cosas que se van a hacer, lo más importante es tratar de prevenir, tratar de cómo tuviera la condición. O sea, si tú tienes tendencia, por ejemplo, a la alergia, claramente ya sabes que esto es cíclico. Y por lo tanto, en nuestro país, ya agosto, antes de septiembre y agosto, ya comienzan las oraciones. Entonces, en agosto tienes que comenzar. Comenzar a prevenir. Y prevenciones que van desde lo no farmacológico, o sea, sin medicamento y cosas que ya son con medicamento. ¿Qué es lo que no con medicamento? ¿Qué haces? No medicamento. Cosas tan rutinarias como mantener las ventanas de tu casa cerradas, ojalá, dentro de lo posible. Claro. Porque el pelo es matar. Tratar de, lo que ya puede ser un poco más sofisticado, ver las filtraciones que puedan tener. Igual como se preocupa uno que no es frío, que no se pierda la calor, que sea deficiente la alergia, no es mismo para tratar de que no entre nuestro... O sea, no estar expuesto a recibir polen. A recibir polen. Y los que... Si tienes la opción de purificar el aire, si tienes la opción de aire acondicionado, obviamente que también favorecen en ese sentido. Y también existe la farmacología para los síntomas. Para los síntomas. ¿Y son buenos eso? ¿Son buenos? Son buenos, pero idealmente recomendadas por un médico. Una vez que se desata una alergia, ¿tiene un proceso o la puedes detener? La alergia en general, en general va siempre a mantenerse. O sea, si uno la interviene con medicamentos, los cuales uno va a tratar sintomáticamente, como tú decías. Eso significa que si le pica, le doy algo para que no le pique, si le arde, le doy algo para que no arde. Pero de ahí a modificar la condición basal ya gatillada es complejo, no es fácil. Existen algunos centros especializados donde se hacen vacunas, automacunas, donde se van sensibilizando, que se van gradualmente, para ser más resistentes a estos alergios. ¿Es verdad que estas alergias pueden ir variando de un año al otro, por ejemplo? Pueden variar. Que se van como sumando síntomas, le van pasando cosas diferentes. ¿Es cierto eso? Pero en general, yo diría, primero dos cosas. Con respecto a los factores que te la pueden desencadenar, sí. Hay de repente concurrencia de más de un elemento externo para que pueda gatillarse la alergia. Y eso puede modificarse por los años, y hay años que, así como existen las semanas epidemiológicas medicinas con los virus, que van cambiando semana a semana, también los polenes hoy día existen, si es cierto, y uno dice, esta semana están más estos polenes que estos otros. Sí, porque es verdad, como que hoy día se ha reclubicido, no sé por qué. Y eso entonces tiene que ver con cuando de repente la asociación de distintos alergianos, en una concurrencia determinada, y eso puede gatillar esta alergia. Entonces, pero los síntomas integrales pueden ir, claro, más que apareciendo, no hay síntomas, es como agregándose más complejidad. Eso, eso, eso. O sea, cada vez, por ejemplo, la secreción nasal, la reinglorrea, que se llama la glucosidad, cada vez más, cada vez más congestionada, la molestia ocular, la picazona, el ardor, el desacrecimiento. Son más severas. Más severas. Entonces, claro, ahí sí necesariamente van a tener que usar fármacos destinados a bajar cada aumento. Y con respecto a la alimentación es lo mismo, ¿no? Con respecto a la alimentación es lo mismo. ¿También te tienen que hacer ese test cutáneo? Es que el test cutáneo te sirve justamente para eso, para algunos alimentos y para inhalantes. Yo creo que el de los alimentos es súper importante tenerlo, ¿eh? Sí, sí. Porque dicen que cuando tú tienes una reacción alérgica a una cosa puntual, lo más probable es que tengas alergia a otras cosas también. Es que hay reacciones cruzadas. Claro. Y como no estamos hablando, de repente uno dice, pero ¿cómo es alérgico al producto A y también al B? Lo que pasa es que ya bioquímicamente tienen estructuras similares en algunos aspectos. Claro, ese es el tema. Entonces son muy distintos para lo que se usan o para lo que no se relaciona con ellos, pero estructuralmente esas tienen proteínas similares. Oye, estos antialérgicos, estos antihistamínicos que se toman para evitar tantos síntomas, ¿no pueden ser prescritos por la persona que atiende la farmacia? Idealmente no. Porque hay que como bien... Claro, lo que pasa es que de la gama de antialérgicos, antihistamínicos, hay algunos que podrían ser más seguros. Y hay otros que tienen interacciones con medicamentos. Entonces yo necesito saber qué otros fármacos la persona está tomando para ver cuál es el más indicado. Hay algunos que también, por ejemplo, interactúan negativamente con fármacos para el corazón. Así, ¿eh? Claro, entonces algunos antihipertensivos, algunos fármacos para arriba. Y los productos naturales, esto, porque hoy día todo el mundo quiere consumir productos naturales, y yo tengo entendido que los productos naturales también se pueden contrarrestar con los tratamientos... Claro, claro. ...peticionales. ...que no porque nosotros pensemos que es natural, tenemos que pensar que es inocuo. O sea, que también es un error conceptual de pensar que todo es natural. Sí, ¿por qué no es natural? Sí, no es exactamente lo natural y no. Claro, pero no todo. Estamos hablando de la limana. Claro, claro. Entonces, algunos tienen que saber cuál es el efecto positivo y cuáles son los efectos negativos que esto puede tener. Y no hay que olvidar que los fármacos, los medicamentos, parten de su origen, hoy en día, claro, la verdad, la mayoría son sintéticos, pero parten de principios activos que tienen plantas y vegetales. Entonces, pero no por eso nos dejan de tener... O sea, hay algo que te puede mejorar la alergia, pero que puede gastar glicardia. Claro. No te puede dar somnolencia. Y si tú manejas maquinaria pesada, o sea, o... No, por supuesto. Es complejo. Dime una cosa, hay alergias que tienen que ver, que tú las ves en la piel, por ejemplo, brotes, en granos, inflamación, hinchazón. Sí, sí, o sea, muchísimas. Nosotros, la gran mayoría de las alergias, que las personas llaman alergias en la piel, no son tan alérgicas, son más irritativas. ¿Por qué? Porque hoy en los productos químicos, en general, que tenemos contacto, las manos, el cuerpo, son mucho más fuertes que antes. O sea, los mismos detergentes. O sea, en los tiempos nuestros, digamos, tuvimos en marchar algo con palta, con sangre, con yodo, y la prenda, con vino. ¿Quedaba con una mancha? Claro, hoy en día los productos sacan prácticamente todas las manchas. Y eso significa que son más fuertes. Y eso significa que remueven la capa de grasa que protege la piel. Claro. Y termina entonces, con una irritación, una dermatitis. La gran mayoría son de ese tipo, no son alergias. Pero ya viste inflamación en la cara, como que se inflama la cara, se inflama la boca. Perfecto. Es que ahí entramos en otro tema que son los urticarias y los angioedemas. ¿Ya? ¿Las urticarias qué son? Son estos levantamientos de la piel, como ronchas grandes, que pican mucho, que son media rosada, media blanquecina, y que cuando comprometen la vía respiratoria, como tú mencionabas, puede hinchar la boca, la nariz, y puede transformarse en una emergencia médica. Pero eso también es una reacción alérgica. Eso es una reacción alérgica... Más severa. Más severa, porque es más rápida. Igual que la picadura de abejas, gente que se forma. Justamente. Y tienes que tener rápidamente, recibir medicamento inyectable. ¿La adrenalina? La adrenalina, en el caso de las picaduras de insectos y de los choc anafilácticos, que es la parte más extrema. Entonces, hay una liberación masiva de elementos proinflamatorios, y eso lleva a que se dilaten los vasos sanguíneos, se entran un choc. Entonces... Eso es grave. Es grave. Entonces, si uno tiene esa tendencia, obviamente tiene que recibir rápidamente una medicación. Eso es como un lápiz. Sí, sí. Se vende. Que se inyecta punto, para poner la piel en cualquier parte. Entonces, las personas que saben que son alérgicas a las picaduras de abejas, por ejemplo, que es una de las más severas, andan con su medicamento o debieran andar porque no saben cuándo. Si a ti te ha picado una abeja, por ejemplo, la primera vez y se te inflamó el lugar. La segunda vez ya se te inflamó el brazo completo, por ejemplo. Ya la tercera vez puede ser mucho peor. Puede ser mucho anafiláctico, claro. Porque cada vez se va sensibilizando más. ¿Te digas que esta información tampoco está en la persona en general? No, ya no está. No, no, no. Entonces, uno, en estos, claro, hay distintos tipos de alergias. Claro. Pero, ahora, si tú eres alérgico, insistiendo un poco, y en estos periodos que son más críticos, partiendo de agosto para adelante, probablemente llegando hasta febrero, marzo... Casi toda la pandemia era grande. Claro, uno debiera estar constantemente tomando un antihistamínico. ¿Y lo puedes tomar durante largos periodos? Prescrito por un médico. Prescrito por un médico. Más que nada, no es que uno se ponga complejo de repente y dice, pero tantas cosas, si yo puedo ir a la farmacia, me la compro. Sí, si la puedes comprar. Si el tema es que en alguien vas a producir una reacción indebida. Claro. No, y tenés que tener un chequeo. Un chequeo, la historia clínica, de nada menos saber con qué interactúa, qué otras enfermedades tiene. Es complicado detectar una alergia, por ejemplo, de personas que tienen alergia al jabón, por ejemplo. O a otros le tienen alergia, ponte tú, a cierto tipo de ropa. Entonces también es complicado de repente que no sabes por qué tienes alergia. Claro, bueno, en el caso de la piel directamente, cuando es bastante como sencillo saber a qué es lo que usa alergia, es como que uno hace una relación temporal, temporal y presencial. ¿En qué sentido? Dice, cada vez que yo me lavo con ese jabón, o me cambié, o me pinte con este lápiz labial, algo le pasa. Algo le pasa. Y se me hinchó un poco, me picaron los labios. Entonces, claro, uno cuando se encuentra a eso, dice, bueno, estoy alérgica a eso, es muy fácil. Pero no siempre se tiene una claridad a lo que se es alérgico al punto de vista mutaño. Entonces, hay otro examen que se llama test de parche. Y eso es un test que se pega en la espalda, que trae distintas sustancias, en concentraciones no irritantes, ya todas son muy bajas concentraciones, pero que tiene la capacidad entonces de, si estás sensibilizada, vas a reaccionar y vas a, igual que el otro test con el brazo, que este con la espalda, también van a aparecer algunas zonas más rojitas. Te va a mostrar algo de ahí. Te va a mostrar algo de ahí. Y tú vas a decir, ah, eres alérgico a eso. Y a la vuelta... Lo más frecuente es níquel. Ah, claro. Es típico. Oye, a la vuelta vamos a hablar de las alergias a algunos medicamentos. Perfecto. Que también son complicados. Más complicados todavía. ¿Viste? A ver, reacciones alérgicas a un medicamento, que puede ser grave. Sí, la verdad que dentro de las reacciones alérgicas, diría que las más frecuentes son por medicamentos. Y nosotros como dermatólogos, claramente vemos, yo diría, prácticamente todos los días, alguna reacción al medicamento. Es complicado, porque no sabía. Claro, no se sabe. Ahora, claro, un dermatólogo sí está capacitado y va a saber, porque además las manifestaciones... ¿Son infinitas? Un medicamento puede dar distintos patrones a nivel de la piel, característicos distintos... A distintas personas. A distintas personas. ¿Entendido? Sí. Entonces, es un mismo medicamento. Y distintos medicamentos puede dar una reacción parecida, ¿verdad? Entonces no es nada tan cierto que lo bueno. Es más complicado. Es más complicado. Es más complicado. Entonces requiere una muy buena historia clínica de sentarse, dedicarte el tiempo, a empezar a indagar cuáles son los medicamentos que ha tomado. Porque además no son los medicamentos que tú tomaste ayer, ¿verdad? Porque si nunca has tomado un medicamento y te va a producir una reacción alérgica, puede que lo hayas tomado hace tres semanas atrás. Ah. Y lo tomaste por primera vez y recién a las tres semanas puede manifestarse. ¡Joder, me perdió! ¿Tres semanas? Eso se demora en el proceso de establecer ese proceso químico, biológico, en establecer la clínica que te va a aparecer. ¿Te fijas? Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Ahora, si tú una vez ya tuviste contacto con el medicamento, puede ser que a las 24, a las 48 horas ya estés expresando las manifestaciones de las otras cosas. ¿Te fijas? Porque ya tuviste ya tu primer contacto, entonces ya estás sensibilizada con el medicamento. Entonces, hay reacciones. La más característica es una mancha fija que se llama erupción medicamentosa fija. O sea, cada vez que tú tienes contacto con ese medicamento que está sensibilizado, que te da alergia, te aparece una mancha roja violácea que arde y que pica en el mismo lugar. Porque dice que la piel tiene memoria y vuelve a un mismo lugar. Y vuelve a un mismo lugar. Pero también pudiera ser que ese medicamento tuviera una reacción que se llama exantelática, una reacción roja entera que te transforma entero en ronchas, en manchas, en hemorragias. O sea, todas las manifestaciones posibles, con gravedad, y muchas veces los pacientes, hay unos casos más extremos, se llama Steven Johnson, donde hay compromiso de las mucosas. ¿Puedo ver que tú estás viendo una alergia más o menos compleja, así que se está poniendo rojo, que le estás teniendo una de manchas, uno tiene que ir a un centro del hospital, a la clínica y ya? La gente lo sabe, la gente sabe cuando se empieza a sentir mal porque ve que tiene muchas manchas y que ya no se desaparecen, obviamente va a ir a verse a una urgencia. ¿Es peligroso eso? Es peligroso porque hay fármacos que efectivamente pueden llegar al shock de los pacientes, ¿ya? ¿Cómo te dice? Y hay muertes por la reacción. También, no hay panera, o sea, hay exámenes también que se pueden hacer, se pueden determinar. Lo que pasa es que es peligroso porque si tú estás sensibilizado, la mínima dosis te puede desencadenar el problema. Pero por ejemplo, a través de aquí te tienen que hacer exámenes con líquido de contraste y te preguntan, ¿usted es alérgica? Claro. ¿Tú no puedes saber? No, hasta el momento no. No, en el momento no. ¿Usted tiene alergia a la anestesia? Claro. ¿Hasta el momento no? Hasta el momento no. Pero yo no sé cuál es mi cuerpo. Justamente, pero es la única manera, y dentro de la historia clínica o las meses que uno hace, una de las cosas que pregunta es eso. ¿Qué medicamento? ¿Has hecho alergia alguna vez? Claro, hay gente que dice sí, me gusta el alergio de oligrofeno, alquitoprofeno. ¿Y qué pasa? Porque nunca has tenido una alergia, pero se te da una alergia en ese momento, porque tu condición en ese momento es diferente. Correcto. Tú no tienes cómo saberlo. No tienes cómo saberlo. Es que es peligroso, o sea, me asusta. Sí, es peligroso. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que más dan reacciones adversas a nivel cutáneo, por ejemplo? Todo es un medicamento neuropsiquiátrico, y esto tiene que ver con una cosa de embriología, de la parte de cómo se forma el ser humano, porque cuando se forma el ser humano, el sistema nervioso central, tiene el mismo origen que la piel. Es la misma capa del embrión originario. Son las primeras capas. Sí, con qué sistema público, sí. ¿Por qué está tan preparado para eso y no para otras cosas? Es que lo que pasa, no solo para eso, el sistema público tiene muy buena infraestructura y equipamiento, sino que pasa es, de repente, la presión más asistencial que te lleva a, y que tienes que priorizar, como todo en la vida. Entonces, es decir, aquel sentiente primero, aquel sentiente después. Ahora, el sistema público, por ejemplo, el segundo, digamos, colapsa finalmente porque hay una mala educación del paciente. Entonces, el paciente no va al consultorio porque siente que en el consultorio lo van a postergar, porque no le dan una solución definitiva. Y, entonces, les van a urgencia. Claro, van a urgencia. Y llega gente a urgencia porque tiene un hongo en la uña y el pie. Cuando está compitiendo con alguien que viene con una absorción de un infarto muy tarde o porque tiene un accidente vascular. Obvio. O sea, es un tema de no saber utilizar los lugares. Sí, claro, claro. Y por no tener una información o tener la educación adecuada. Así es. O sea, por ser ignorante, en el fondo. Pero tampoco se educa. Tampoco se educa. No hay ningún programa que te indico. O sea, no hay ningún programa, yo lo conozco, ni he visto, que en el colegio se le enseñan niños. O sea, cuando a usted le duele, uno tiene una enfermedad crónica, tiene que ir al consultorio. Cuando esa enfermedad crónica ya traspasó ciertos límites, lo van a mandar al hospital porque ahí está el especialista. Pero no tiene que ir todo el especialista. Bueno. Las cosas importantes del diario vivir no están en ninguna parte. No están. No están. No está ese sentido común. Y es difícil que estén. Te fijas, porque uno se ilusiona un poquito de esto. O sea, uno habla, ya habla, ya habla y trata de educar, pero no es suficiente. No es suficiente todo lo que uno... Yo siempre me pregunto. ¿Estamos dormidos? ¿Qué no escuchamos? ¿Qué no escuchamos? Y volvemos a cometer el mismo error y no corregimos el problema y volvemos a lo mismo. ¿Pero cómo nos va a costar tanto darnos cuenta y hacernos cambios? ¿Cómo tanto, digo yo? Es así. Cuesta. Cuesta cambiar el switch. Cuesta entender. Entonces, yo le voy a decir al paciente, no venga la urgencia. ¿Por qué viene por esta urgencia? Ya, Héctor, no te va a dar más de la obra. Por favor, me perdáis tanto tiempo en la vida. Oye, al doctor, esto fue una salida, usted lo puede ubicar en el hospital del Pino, ¿cuál es el teléfono de tu consulta? O sea, alguien quiere ir a verte o no quiere esto. No, no, se me ubican en, mira, hoy día la gente te ubica cuando quiero ubicar. ¿Ya? Doctor, ¿pero tengo alguna página, algo? No, mira, mira, Google estoy por todos lados. Esto se lo sabía. Sí, no me llamaban a mí, no me abrieron todo el teléfono. Claro. Bien, para este cabrito, que me quiere dar el teléfono. En el hospital del Pino, ¿tú también estás ahí en Teira Médica? Sí, también estaba ahí. Ah, ahí se hasta huele, en Teira Médica. Estoy en la Comunicación del Cáncer. ¿El Cáncer? Ahí también estamos trabajando, estamos haciendo muchas cosas. Junto con la Universidad de Santiago, estamos instalando la hermetología y ontológica en la palaca. ¿Y vos a qué hora vivís? ¿A qué hora dormís? No, no sé qué hora. Todo se puede. Todo se puede pasar. Es decir, que mientras más cosas tiene, más tiempo tienes. En la organización. En la organización, sí. Ya, Héctor, espero verte muy, muy fuerte, te vamos a agendar y vamos a seguir aprendiendo. Me encantó verte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. ¿He casado con tu mujer asiática? Sí, así es. ¿Sí, ya? Así es. Qué rico cocinante, ¿verdad? Sí, claro. Oh, my God. Ya, ok, chao, gracias.